Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal y en la receta de hoy vamos a preparar un zucchini, un calabacín apanado, él queda maravilloso. Entonces tiene zucchini en casa y no sabe cómo prepararlo, hoy le traigo una receta maravillosa, él queda súper especial, entonces quiere apoyar nuestro trabajo, quiere continuar apoyándonos para que tengamos nuevas recetas, suscríbase a nuestro canal, es la mejor forma de hacerlo y sobre todo dele me gusta a cada una de nuestras recetas. Entonces yo les voy a mostrar cómo vamos a aplicar este zucchini para que ustedes vean y nos queden más atractivos, él queda perfecto en un almuerzo para cualquier momento del día. Este zucchini ya lo tengo bien lavado, yo qué voy a hacer, yo comienzo retirando estas puntas y vamos a comenzar a picarlo en rodajas, yo no lo voy a hacer muy grueso ni muy delgado, más o menos de esta manera y vamos a ir haciendo este proceso con todo. Entonces después de que lo tengamos en estas rodajas, la receta es súper fácil, ella es maravillosa, yo las voy a colocar en un recipiente porque yo primero las voy a deshidratar con sal. Adicionamos sal al gusto, vamos a mezclarlo bien y vamos a dejarlo durante 5 minutos para que él no suelte bien esta agüita, entonces para que continuemos esta receta. Ya pasaron 5 minutos, él soltó bastante agua, yo ya se la retiré, ahora qué vamos a hacer. Yo voy a colocar 3 cucharas soperas de maicena, yo voy a colocarlas aquí mismo para no tener que ensuciar tantos platos, tantas vasijas y vamos a ir mezclando bien todos estos ingredientes para que ellos se impregnen bien con esta maicena. Esta maicena le va a ayudar a que ellos queden más crocantes, hay personas que lo hacen con harina de trigo, a mí particularmente me encanta esta maicena porque da mucha crocancia. Bueno, entonces ya le colocamos la maicena a ese zucchini, ahora entonces yo voy a comenzar a apanarlas, es más, si usted quiere solo freírla con esa maicena le queda bien también, yo quiero darle bastante crocancia, entonces por eso voy a hacer esta parte. Yo voy a colocar un huevo, voy a adicionar 4 cucharas soperas de leche, esta leche la puede reemplazar también por 4 cucharas soperas de agua y yo voy a mezclar aquí, esto es bien rápido. Después de que mezclemos bien, vamos a darle una condimentadita a esta con que vamos a apanar para que ya nos gane bastante sabor, entonces yo comienzo colocando aquí sal, la cantidad de sal es al gusto, yo voy a colocar tanto en el huevo como en la harina pan. Por eso es que a este zucchini yo no le coloque más condimentos porque yo lo voy a hacer aquí en el momento de apanar, entonces para que no nos quede con muchos, yo voy a adicionar páprica, tanto lo que hagan uno lo voy a hacer en el otro. Voy a adicionar ajo en polvo, esa opción que yo le estoy mostrando, usted lo hace si a usted le gusta, aquí en casa les encanta, entonces yo por eso lo dejo con bastante sabor. Yo voy a adicionar cilantro deshidratado, se también puede cambiarlo por orégano, fina hierbas, dele bastante sabor a eso que esto queda genial. Y vamos a mezclar bien estos ingredientes. Ahora cogemos cada uno de estos zucchini, vamos a pasarlos primero por el huevo, le retiramos el exceso de huevo y vamos a pasarlo ahora por esta harina pan, Tati puede hacerlo con harina miga pan, puede hacerlo, eso le queda perfecto, me gusta mucho esta harina pan porque le da mucha crocance. Le voy a pasarlo aquí con las manos, vamos presionando bien. De hecho en nuestro canal también hicimos unas berenjenas apanadas deliciosas, las voy a dejar al final del video para que aprenda a hacerlas, son encantadoras. La pasamos bien y nos debe quedar de esta manera, entonces vamos a ir repitiendo este proceso con todos. Ya con estos zucchini todos apanados, ¿qué vamos a hacer? Yo ya tengo aquí un sartén, lo tengo con aceite, lo tengo caliente, cuando se ponga un palito en el medio comience a salir burbujas, está en el punto ideal, no lo dejemos pasar mucho porque si no ellos se nos van a quemar muy rápido y no nos van a quedar deliciosas como queremos. Entonces yo voy a ir colocando cada uno de estos zucchini, vamos a dejarlos freír, que ellos nos queden dorados, bien deliciosos. Esa es una de las opciones que yo le estoy dando, usted lo puede freír, otra usted también lo puede hacer en el horno, en la air fryer, donde a usted más le guste. Bueno, aquí ya están en el punto perfecto, vamos a dejarlas escorrer bien y las vamos a poner en un plato con un papel toalla. Vamos a preparar entonces una salsita que va a dejar más especial este zucchini, acompaña perfecto. Entonces yo comienzo colocando aquí yogur natural. Este yogur es perfecto porque este yogur no contiene grasas, no contiene azúcares, él es maravilloso, también puede usar el natural, el que más le guste. Vamos a adicionar medio diente de ajo. Voy a adicionar un sazonador a base de pimienta y limón, también puede usar lemon paper, esto es maravilloso, le da mucho sabor, si no le gusta puede retirarlo. Voy a colocar pimienta negra, yo voy a colocar un poco de sal, voy a adicionar zumo de limón, para la cantidad que estoy haciendo solamente voy a usar la mitad, si a usted le gusta más ácido puede colocar más. Vamos a adicionar un hilo de aceite, este es aceite de oliva extra virgen, vamos a mezclar bien esos ingredientes a ir los homogenizando. Yo voy a adicionar cilantro, usted en vez de cilantro también le puede colocar perejil, usted puede colocarle la que a usted más le guste, romero, orégano, eso le queda perfecto, da un sabor maravilloso. Yo voy a ir adicionando aquí y voy a ir mezclando estos ingredientes. Sin palabras, está en el punto máximo. Un sabor increíble, quedan muy crocantes, aparte esta salsa que hicimos es bien fácil de hacer, deliciosa, combina perfecto con ellas, háganla para su almuerzo, sorprende a su familia. Muy pocos ingredientes, económica. Entonces no se los olviden de suscribirse a nuestro canal, así nosotros continuamos trayendo nuevas recetas y muy importante darle me gusta porque así a usted le manifiesta a YouTube que se quiere continuar viendo más recetas nuestras. Entonces déjenme en los comentarios cómo le parece esta receta y los espero en la próxima receta. Chao. Ay, eso está muy rico.